Último momento Último momento Último momento Último momento Bien, muchas gracias compañero del control principal de Hable Como Hable Televisión Digital ubicado en una residencial aquí a la orilla del anillo periférico en la capital de la república en este momento el personal de la Agencia Técnica de Investigación Criminal va a realizar el aseguramiento de una residencial aquí siempre en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social ya han ingresado aquí el personal los miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal también el personal de la Oavi que son los que van a recibir también este inmueble como usted puede apreciar en el movimiento que se lleva a cabo aquí en este sector ya en este momento van a descender los agentes de los vehículos donde se va a hacer este aseguramiento aquí en esta residencial aquí en la capital de la república como podemos observar el movimiento vamos a ver si en este momento nos da más detalles Jorge Galindo que es el que comanda la vocería del Ministerio Público a través del ATIC Jorge se va a hacer un aseguramiento de una vivienda aquí en este sector de la residencial de Sarabella así es Nelson, inteligencia de HCH en seguimiento a la operación Omega 8 que comprende este caso denominado 14 contratos del Seguro Social se va a realizar en este justo instante a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado y la Agencia Técnica de Investigación Criminal el aseguramiento de una vivienda en esta colonia donde nos situamos la residencial Sara Enla donde ya se ha efectuado en anteriores diligencias la ubicación del bien inmueble y se va a proceder a realizar este procedimiento por parte del Ministerio Público en un caso en el cual la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal y la Agencia Técnica de Investigación Criminal están dándole seguimiento a esta nueva línea de investigación por el defalco del Seguro Social justamente este caso es de más de 158 millones el defalco Ya con este aseguramiento ¿Cuántos son los bienes inmuebles asegurados durante este proceso Omega 8? Bueno, se está comenzando este proceso recordemos que son 43 bienes, muebles e inmuebles sociedades mercantiles además también de vehículos que se van a asegurar en el marco de esta operación Omega 8 que comprende lógicamente el caso denominado 14 contratos Sí, bueno, las personas ya hablaba anteriormente al abogado Yuri Mora las personas detenidas aquí en Tegucigalpa ¿Cuántos están ya en poder de las autoridades, Jorge Carlitos? Bueno, en total son nueve personas que han sido capturadas en el marco de la operación Omega 8 en el caso del Seguro Social son nueve personas tres aquí en Tegucigalpa seis en San Pedro Sula y cinco en San Pedro Sula y una persona que se capturó de la carretera de Occidente que conduce hasta el norte del país Bien, muchas gracias Jorge Carlitos portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal con esta operación que se lleva a cabo aquí en la capital de la República especialmente en el residencial de Saraela donde en este momento se va a hacer el aseguramiento de un bien inmueble en la colonia de Saraela en este momento se va a hacer este aseguramiento aquí donde estamos prácticamente aquí está mi compañera también bueno, aquí donde estamos aquí es el aseguramiento esta es la vivienda esta es la vivienda que se va a asegurar en este momento esta es la vivienda es la número 18 tal como resalea el documento es la habitación esta residencia que se va a asegurar en este momento aquí pueden aparecer ustedes imágenes de José Oseguera vamos a llevarles a ustedes el aseguramiento ya cuando en este momento van a preparar el equipo de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en esta vivienda que se va a asegurar en este momento en este proceso que ha comenzado desde muy temprano hoy en esta operación Omega 8 y que comprende varios bienes inmuebles y que ha dejado también la captura de varias personas en diferentes sectores del país especialmente en la capital de la república y también allá en la zona norte del país aparentemente no hay gente no está habitada esta vivienda que se está asegurando que ya va a empoderarse las autoridades del ministerio público aquí está esta vivienda al otro lado es que vengase por acá Fanny vengase por aquí Fanny es que estamos en el otro si es que estas casas son grandes por eso uno aquí sí aquí podemos observar que es parte de la misma de la misma vivienda aquí sí está habitada se puede observar ropa al fondo juguetes de niños una pequeña yarda hay muebles para barbacoas hay bicicletas y se ve que está habitada la vivienda como pueden observar la imagen de José o Ceguera solo nos habíamos quedado en la primera parte donde pensábamos que no tenía paso para el otro sector pero ahí pueden observar ustedes tremenda residencia que va a ser habitada hay ropa de niño tendida ahí eso significa que hay menores de edad en esta vivienda están los juguetillos también en otro en otro costado están las las plantas las plantas aquí es residencial Saraela residencial Saraela estamos en la calle principal el lote de bloque 18 y 19 lógicamente son dos lotes que hay acá los que se han asegurado en este momento o que ya ya está en poder de las autoridades del ministerio público está el 18 y el 19 así es que eso dice el documento residencial Saraela bloque de lote 18 y 19 que son los que va a asegurar en este momento el ministerio público a través de la agencia técnica y investigación criminal en esta operación omega 8 que ha comenzado desde desde muy temprano aquí en la capital de la república y también otros sectores del país así es que los vehículos se han quedado estacionados Johnny que pasa que no no avanzan los vehículos ahí no sabemos que han quedado estacionados no han podido salir el personal que viene a hacer el aseguramiento correspondiente de estas residencias aquí en el sector de Saraela en la capital de la república de la república